Desde siempre hincha de la América, con mi hermano empezamos un bloque que es más conocido hoy como el Bloque Sur. Ahí empezó la pasión por viajar, por seguir al rojo, por acompañarlo a todas partes. El equipo va de estadio en estadio sudando la camiseta y nosotros vamos con ellos sin importar cómo. Porque América, América son hoyos en la cancha y un pueblo detrás apoyándolos. Hemos viajado sin importar el lugar, la hora o el clima. Hemos llegado a ciudades que nunca pensábamos ver. Y siempre iremos a donde haya que ir alentar, porque no hay nada como llegar a sentir esta pasión. Entrar al estadio y gritar, ¡Vamos América! Soy John García y he seguido a la América por todo el país. Ahora es tu turno de seguirlo con la misma pasión. ¡Gracias!